Y Cuba también recordó a Ernesto Che Guevara con un acto en el que se destacó el ejemplo histórico del combatiente revolucionario asesinado a sangre fría en Bolivia hace 50 años. El acto que presidió el mandatario cubano Raúl Castro en la central ciudad de Santa Clara, a unos 300 kilómetros al este de La Habana, asistieron unas 60 mil personas para rendir tributo al legendario guerrillero. En la Plaza de la Revolución que lleva su nombre y a solo unos metros del memorial donde descansan sus restos, los cubanos recordaron la figura de Guevara y sus ideas de justicia social e igualdad. En el discurso central del acto, el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó la epopeya del Che e instó a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo. El Che no ha muerto como querían sus asesinos. Su figura está gigante en el tiempo cuando nuevas generaciones de cubanos, al crecer bajo su signo y el de su legado, descubren, reconocen, comprenden y asumen su paradigma de revolucionario. Hacen suyo su constante llamado a la consagración, al estudio, al trabajo y al cumplimiento del deber. Para los cubanos, el Che soy una figura histórica viva porque su pensamiento y acciones continúan presentes en la sociedad. Es un hombre que tiene un ejemplo a seguir por todos nosotros, los cubanos, adolescentes, jóvenes. Es un hombre que fue internacionalista, revolucionario, amigo. Un ejemplo a seguir por todos nosotros. Así que para mí es un gran honor estar aquí hoy. El Che para Cuba lo dio todo. El Che fue, a pesar de no ser cubano, estuvo aquí en nuestra tierra con el triunfo de la revolución y después fue capaz de salir a liberar a los otros países. Ante una colmada plaza, los asistentes ratificaron que Guevara fue un buscador incesante de las verdades y razones para defender y avanzar en la construcción socialista. El acto de Santa Clara es el primer homenaje al Che en Cuba sin Fidel Castro, su jefe y amigo, quien murió en noviembre pasado y que en 1967 instituyó el 8 de octubre como el día del guerrillero heroico.